Muy buenas, soy Juan Diego Segovia, consejal de Fiesta de Arjona y junto a mi compañero Alberto Jaim, bueno, pues hemos preparado esta programación de carnaval que ya habéis tenido el gusto de ver y espero que os haya emocionado e ilusionado tanto como a nosotros preparándola para que, bueno, dentro del tiempo en el que estamos viviendo pues tengamos también carnaval a la manera que se pueda hacer y que haya una serie de actividades distintas que, bueno, que todos podamos participar todos podamos disfrutarla y de verdad, yo sé que la gente de Arjona siempre responde os doy las gracias con antelación por eso y os invito o animo a que participéis vamos a hacernos vídeos explicativos para los concursos que hay, los cuatro grandes concursos que hay pero si tenéis cualquier duda, no dudéis en preguntar a través de las redes sociales porque todo se contestará y a lo mejor la que es tu duda es duda de más personas y contigo al preguntarlo se responde y ya se soluciona para el resto de personas así que muchísimas gracias, de corazón espero que el ritmo que tiene el vídeo os haya gustado mucho porque la verdad es que cada vez que los fans da ganas de bailar y nada, estamos aquí con el carnaval, feliz carnaval y vamos al lío vamos a tope y vamos a participar y a pasárnoslo muy muy bien muchísimas gracias y eso, vamos con los vídeos concurso número uno, tu foto me suena ¿en qué consiste este concurso? es muy sencillo, tendremos que recrear una imagen que sea famosa, conocida que tenga algún tipo de importancia de alguna manera puede ser imitar la escena de un cuadro, una fotografía importante, la portada de un disco el cartel de una película, lo que se nos ocurra incluso vale que coja un vídeo de una canción de tal y lo pares en un momento determinado hagas pantallazos de ese momento determinado y tú imites esa instantánea se puede hacer individual, se puede hacer colectivamente pero ya sabéis que si se hace con más de una persona hay que tratar que sea del núcleo familiar o si hay gente de fuera o algún tipo de montaje o siempre respetando todas las medidas que hay dispuestas para la lucha contra la prevención del COVID y demás entonces os pongo un ejemplo que os va a encantar cuando termine este vídeo de gente de la Chirigota que está colaborando para que veáis por dónde van los tiros es muy sencillo y aquí vamos a premiar la elaboración, la calidad del trabajo, la originalidad tenéis bastantes días, hasta el día 16 y espero que hagáis algo que sea muy original que estén muy chulos y que bueno que os divirtáis mientras lo preparáis y si al final cuenta esto no tiene más que eso que el proceso, el camino que nos lleva al fin pues se disfrute y poco más El concurso cuéntame qué te pasó cuáles son sus bases cuál es la dinámica de este concurso pues muy sencillo se trata de buscar en nuestros teléfonos antiguos o seguramente más que en nuestros teléfonos antiguos sea en fotografías analógicas buscar cuando éramos niños ¿vale? una fotografía pues vestido de cualquier cosa y imitar esa fotografía en la actualidad claro, ¿qué es lo que pasa? pues yo recuerdo por ejemplo que una vez fui disfrazado de jugador de Real Madrid me pusieron una camiseta de Real Madrid un pantalón corto y un antifaz y ese era el traje y otra vez recuerdo perfectamente que fui a San Juan vestido de fantasma bueno, tremendo ya si encuentro alguna foto yo también participaré y yo también intentaré hacerlo la cuestión es esa que hay que coger sea individual o colectiva ¿vale? ya como siempre digo si es colectiva o que sea un montaje o cumpliendo con toda la normativa vigente para que no tengamos ninguna historia con esto ¿vale? entonces ¿qué tenemos que hacer? pues eso cojo una fotografía cojo tal antiguo y salgo vestido de payaso que todos nos hemos vestido alguna vez de payaso pues salgo vestido de payaso se resulta que tengo una peluva roja nariz roja y un traje que es de aquí amarillo aquí verde con un chaleco azul marino pues esa misma fotografía por ejemplo año 2000 2004 pues cojo esa fotografía 2004 y la que me hago ahora 2021 vestido o imitando lo más posible a esa fotografía ¿qué se premia? la elaboración la calidad del trabajo la originalidad y aquí va a ser indispensable también que nos arranque a los miembros del jurado una sonrisa ¿vale? por eso se llama cuéntame qué te pasó carnaval entrañable ¿vale? porque tenemos muchas ganas de ver cosas cómo ha pasado el tiempo y cómo cómo ha estado con nosotros os pongo un pequeño ejemplo ahora las bases y os animo a participar gracias vamos con las bases del concurso piropos y chascarrillos por mi pueblo va a ser muy sencillo porque al final tendréis un ejemplo lo que yo voy a hacer además de ejemplo es la base sobre la que debéis trabajar esto va a ser muy sencillo voy a enseñaros a mostraros un ejemplo ¿vale? en el que hay una estrofa y un estribillo así de simple además son cuatro frases más o menos cada uno estrofa y estribillo tiene que estar dedicado a Arjona y puede ser tanto algo de risa chascarrillo como puede ser un piropo o algo sentimental para la estrofa nos valen esas dos temáticas siempre que sea sobre Arjona y luego el estribillo también como queramos hacerlo la cuestión es la siguiente que yo pueda hacer tantas estrofas como quiera y el estribillo siempre se mantiene es decir imaginaros canto una estrofa sentimental diciendo que bonita mi plaza de Santa María tal y su correspondiente estribillo después canto otra estrofa pero en este caso algo cómico luego el estribillo que se repite el mismo siempre puede hacer tantas estrofas como quiera o una con su estribillo o estrofa estribillo estrofa estribillo como si quiera ser 20 como si quiera ser las toas sentimentales como si quiera ser las toas cómicas no importa simplemente lo que hay que respetar es la melodía lo máximo que se pueda ¿vale? hay que respetar la melodía de la estrofa y del estribillo y a raíz de eso quito una letra y pongo la que yo cree sobre Arjona ¿vale? es muy fácil ya veréis en el ejemplo y podéis grabarlo como queráis tan válido es aquí hacerlo con una guitarra como dando unos golpes en la mesa como incluso dejando la base que yo voy a grabar de fondo para que la cantéis como a pelo como pegando con dos sartenes ¿qué se premia aquí? pues el uso del lenguaje la rima la originalidad y los instrumentos elementos que se empleen en la ejecución es algo facilito y yo creo que nos va a venir a todos bien porque nos vamos a poner a pensar sobre Arjona tanto cosas de un poco de risa como cosas más sentimentales podemos descubrir nosotros mismos el pequeño escritor que llevamos que llevamos dentro y siempre todo lo que sea aportar algo bueno para nuestra tierra es bueno para todos así que viene el ejemplo la base y os animo y como siempre si hay cualquier duda de lo que sea no tenéis más que para preguntar que se os responderá gracias y participad vamos con el ejemplo del concurso piropo y chascarrillo por mi pueblo ya sabéis que no tenéis que grabaros con ningún instrumento solo hay que intentar entonar la melodía de la mejor manera posible ¿vale? y quitamos la frase de la estrofa quitamos la frase del estribillo y hacemos una a nosotros el estribillo siempre se mantiene y la estrofa sentimental o cómica se pueden hacer las que se quieran ¿vale? es muy sencillito lo he hecho con mucho cariño para que no cueste ningún trabajo ¿vale? espero que os guste Arjona está muy bonita cuando llega fiesta santo el pueblo lleno de gente los forasteros comprando en campo Arjona está muy bonita porque tiene una gran feria todos los fines de semana con mil fiestas y verbenas y como en el 2020 solo hubo carnavales seguimos con mascarilla hasta para salir a la calle a mí me gusta mi Arjona por su gente y por su arte por sus grandes monumentos por sus plazas y sus calles a mí me gusta mi Arjona me gusta hasta su alcalde y lo que más me gusta es que hay 18 bares ¿vale? entiendo que habéis diferenciado bien estrofa salir a la calle y cuando empieza a mí me gusta mi Arjona por su gente eso sería el estribillo bueno pues nada a participar y a pasarlo muy bien viva la vida viva el carnaval y vamos con el concurso piropos y solo piropos para mi pueblo este concurso el resto de concursos son para gente de Arjona este es el único concurso que se abre a toda España a todo el mundo ¿vale? y en qué consiste consiste en componer una letra y una música inéditas es decir no me vale de otro año no me vale de otra cosa no componer una música y una letra inéditas para hacerle un piropo a Arjona sería como una especie de estribillo tipo comparsa hay algunos que duran 40 segundos otros que duran 20 otros que duran un minuto y 20 es decir no tiene que tener bueno pues de aquí a aquí no tiene que tener una duración ni tiene que tener simplemente debe de ser un piropo hacia Arjona ¿vale? y puede participar todo el mundo que quiera de donde sea ¿cuál es la cuestión aquí? aquí se premiará la calidad a la hora de escucharlo también se premiará los instrumentos los elementos que se utilicen en la grabación ¿vale? y también ¿qué se premiará? si es un montaje también se premiará la calidad del montaje imaginaos yo estoy solo en mi casa pero voy a grabar o sea el mismo estribillo lo voy a grabar yo de diferentes maneras ¿cómo? pues una con la guitarra otra haciendo ritmo de percusión en la mesa en la que solo se me ve la mano y los nudillos otra cantando una voz media otra cantando una voz baja y otra cantando algunos adornos por arriba entonces yo puedo hacerme un montaje de vídeo en las que yo aparezco 7 veces o coger algunos de mi agrupación y grabarlo entre muchos entonces la calidad también del montaje final de ese vídeo también va a servir para a la hora de premiar ¿vale? se va a tener muy en cuenta os voy a hacer un ejemplo por supuesto que hago un ejemplo de algo muy sencillo que he compuesto para que os sirva como os digo de ejemplo es muy fácil es muy breve pero os podéis hacer una idea entonces cualquier duda cualquier lo escribí en las redes sociales y nosotros contestaremos ¿vale? para daros para solucionar cualquier dudilla cualquier cosa ¿animamos a participar? claro está que esto está para la gente de Arjona y también con mucho énfasis para que la gente de fuera ¿vale? pues se anime a participar estaríamos encantados de recibir 100 o 200 propuestas ¿vale? así que muchísimas gracias o ánimo de corazón a que empecé a darle vuelta a la cabeza y que participo pues la mayor cantidad de gente posible muchísimas gracias ahora viene el ejemplo las bases escritas por así decirlo y mi más sincero ánimo para que vayáis al lío y os pongáis a componer pues vamos con el ejemplo para el concurso de piropos y solo piropos para mi pueblo ya sabéis que lo podéis hacer una sola persona es mucha una persona que se grabe haciendo distintas cosas o muchos compañeros que colaboren luego se hace el videomontaje y se envía que se escuche lo mejor posible un piropo a mi pueblo y esta es la letra y la música que yo he compuesto para que os sirva de ejemplo y bueno espero que os guste arjona arjona de verde olivo porque desde chiquitito me robaste el corazón me robaste el corazón yo he compuesto el corazón